...para cantar las sus canciones, ¿no quieren? ...por si te doy lo que eres tú... ...señor locutor, ¿quieres tú? ...la Jauna de Oro, claro que sí, con mucho cariño para ustedes, se las vamos a cantar tenemos muchas peticiones esta noche, queremos un placer de este oro todos vamos a cantar juntos, todas sus canciones ...y en esto decimos que se llama, su Jauna de Oro, con mucho cariño se las canta vamos a cantar, su Jauna de Oro, con mucho cariño, con mucho cariño aunque yo estoy establecido, en los Estados Unidos y en los años más afiliados ....beleinkindos ...hay un desgrupo ser más o menos, en el dopo y no prende el escogene abrencar... ...si no sirve boxes ...qué必an ...cóvices las invisibües Que me lo sé con la religión, que me lo sé con la religión De mi México, que no te lo ha de ir, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Risas! ¡Suscríbete al canal!